Buenas noches amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy les voy a preparar una sopa de tortilla utilizando la licuadora Vitamix. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Le vamos a poner al vaso de la licuadora 16 onzas de agua. Yo voy a utilizar agua caliente. También pueden utilizar consomé de pollo. Le vamos a agregar una cucharadita de consomé de pollo en polvo o un cubito. Media cucharadita de sal de ajo. Esta sal de ajo tiene perejil. Media cucharadita de comino. Le agregamos un poquito de pimienta negra recién molida. Le agregamos un cubito de chipotle o también le pueden poner un chile chipotle. Esto le da un rico sabor a la sopa. Media cucharadita de vinagre. Dos zanahorias que las he cortado por la mitad. Un pedacito de calabacín. Dos tomates. Un pimiento dulce. Que le he sacado las semillas. Un pedacito de cebolla. Unas ramitas de cilantro. Dos cucharadas de queso cheddar. Tapamos a la vitamix. Vamos a poner la velocidad a número uno. La prendemos, dejamos por unos segundos. Y subimos la velocidad a máximo. Después de cinco minutos, ya está lista. Ahora le vamos a agregar los toppings. Ahora vamos a freír las tortillas. Vamos a poner en un sartén a calentar aceite. Aquí están tres tortillas. Las vamos a cortar por la mitad. Y ahora las vamos a cortar en tiritas. Estas son de las tortillas, las más grandes. Ya que está caliente el aceite, vamos a poner a freír las tiritas de tortilla. En dos minutos aproximadamente, ya están listas. Las sacamos. Escurrimos el aceite. Y ahora le vamos a agregar los toppings. Aquí tengo pollito que tenía cocinado. Lo desmeché. También le vamos a agregar elotes o choclitos. Frijoles negros. Crema agria. Y las tiritas de tortilla frita. Miren cómo quedó esta deliciosa sopa. Le vamos a agregar los frijoles. Los pasé por agua caliente. Esto ya es al gusto, cuanto le quieran poner. Vamos a ver. Esto es una lata de 15 onzas. Le vamos a poner solamente la mitad. También le agregamos los choclitos o elotes. Esta lata también es de 15 onzas. Le pasé por agua caliente. Le vamos a poner también solamente la mitad. El pollito desmenuzado, que es como una pechuga de pollo desmenuzada, ya cocinada. Lo tapamos nuevamente. Le vamos a hacer unas cuantas pulsaciones. Y si no tienen para pulsar, pueden ponerle el número 1 por 30 segundos. ¡Listo! Ahora vamos a servir a esta deliciosa sopa. Yo le voy a agregar un poquito de queso mozzarella. O pueden ponerle también queso cotija. Agregamos la sopita que está calientita. Esto rinde como para dos personas que coman bastante sopita. Le agregamos la tortillita en tiritas. Y la crema agria. Ya probé esta sopa y está deliciosa. Espero que se animen a hacerla. Buen provecho. Y nos vemos pronto. Y ahora vamos a poner a lavar la licuadora. La llenamos con agua tibia hasta la mitad. Le ponemos una gotita de jabón para platos. La tapamos. Y la prendemos a velocidad baja. Y le vamos subiendo hasta el número 10. Después de 60 segundos la pasamos por agua. Y la pasamos. Le ponemos la tariki. Y la ehuditaron. Deja venir ver aquí. Y ahora vamos a poneredlo. Estar perfecto. Deja irse. Entonces, bien. solo no es completamente felt Gilbert-òsos que nos ponemos. Que nos ponemos con una cosa solamente. Não son una cosa de 실�ete del futuro. Y se está igual semana. Menconseании de Sheriff. Y es que quisimos hacer hasta el final. Es un flujoso. Si, es un flujoso queciąga hasta el mayo. Gracias. Gracias.